A debate. Como es habitual a esta hora en Meganoticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Unamia, Víctor Valdivia Moreno, analista económico, Tonatiuh, Víctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Este, vamos a tener, todo parece indicar posiciones encontradas, entonces, les voy a pedir que las respuestas sean breves, y si tienen algún tipo de de inmediatamente de de respuesta, este, me avisen. Empezamos contigo, Tonatiuh, este, pareciera ilógico, Tonatiuh, que Morena y sus aliados no hayan destinado un solo peso para Acapulco cuando, pues, el puerto quedó devastado. Hay que reactivarlo de inmediato porque es fuente de trabajo de decenas de miles de personas en en esa zona. ¿Cómo poder entenderlo, Tonatiuh? Claro, es un un lugar paradisíaco, turístico, muy importante para el país. Estoy en desacuerdo al decir que no se destinan recursos a Acapulco desde que la tragedia tocó lugar en el en el puerto. Se se indicó días después el total de recursos que iban a ser destinados, más de sesenta mil millones de pesos. Esto, por supuesto, está en en el presupuesto, de hecho, está en el ramo veintitrés. Recordarán que se eliminó el fideicomiso del fonden, pero no el fonden mismo, y el fonden es parte del ramo veintitrés. Los subsecretarios de Hacienda y el secretario de Hacienda recientemente comparecieron en la en la en la Cámara, explicaron muy a detalle cómo es que que funciona y de dónde van a salir los recursos, además de las líneas que tenemos disponibles. Entonces, decir que no hay recursos para para Acapulco y destinados el siguiente año es es una completa falta de de información y de conocimiento de cómo se construye el presupuesto. Entonces, Víctor Valdivia, ¿cuál es tu opinión? Entonces, es un malentendido, adelante. No, no es ningún malentendido. Lo que pasa que lo que estaba pasando, aquí es muy sencillo, estaban pidiendo automáticamente los diputados un ingreso extra, más allá de lo que es el fonden. Tonatiuh tiene razón, si hay un presupuesto son sesenta mil millones. Nota, ahorita inclusive por eso estoy buscando, porque aquí tenía la lista de lo que el gobierno del estado de Guerrero estaba declarando en los gastos, no va a alcanzar, son más de doscientos mil, y nada más tenemos sesenta mil para poder apoyar. Entonces, todavía tenemos un déficit de más de ciento cuarenta mil millones. Digo, tiene razón tonatiuh, si hay una línea presupuestal, porque el fonden se convirtió parte del presupuesto, más, esto no alcanza. Si hubiéramos tenido el fonden, antes que lo se parecieran, que tenía más de trescientos cincuenta mil, se hubiera alcanzado. Entonces, es por eso que muchos diputados empezaron a pedir que hubiera un ingreso extra para recuperar Acapulco en tiempo y forma, porque también todavía tenemos, si bien yo aplaudo a la Comisión Federal de Electricidad por el rescate, y como han estado levantando las líneas, todas las líneas eléctricas, tenemos el problema de que aún así no ha sido suficiente, pero tenemos parte de Acapulco que sigue a oscuras, todavía tenemos parte de municipios que están fuera, y tanto no alcanza, que por eso inclusive, podemos ver que días después, el presidente dijo, ups, nos equivocamos, la zona de desastre no es tan grande, nada más dejamos en Acapulco y en Cuyuca, y los demás municipios que fueron afectados, todo lo demás, como Benito Juárez, como Chiparte de Chilpancingo, Juan Juan Errescubedo, Marquín Cualpan, y que están del Progreso, Opungarabato, por decir, algunos de los puntos, o a Toyac de Álvarez, que también tenemos elementos que se volaron los techos y demás, y resultaron dañados, ya no aparecen en el fondo, y cuando estamos hablando de todo lo que se necesita para rescatar a Acapulco, estamos hablando más de dos mil millones, doscientos noventa y nueve mil, ciento noventa y cinco millones de dólares, ok, datos del gobierno de Guerrero, que todavía no está actualizado, pero, que es lo que ellos mismos estaban sacando, aquí está, entonces, automáticamente, por eso, estamos comentando, que los sesenta mil, que bien dice el Donatui, tiene toda la razón, están ahí, dudamos que pueda alcanzar para levantarlo en tiempo y forma, más porque ahorita tenemos el problema de que una de las etapas más grandes de Acapulco, que más dinero generaba, era durante la Navidad, más que en el verano, y prácticamente se le van a perder, aquí particularmente, entiéndanme algo, cuando pido rescate de Acapulco, no estoy hablando de los hoteles de gran turismo, esos no me importan, los hoteles de cinco estrellas se rescatan solos, el problema son los de cuatro, de tres estrellas para abajo, todos los, todo lo que sería la clase media, todos los hoteles que tienen que haber para pymes, esos son los que van a tardar más en recuperarse, y sobre todo, que estamos viendo que le van a llevar mucha ayuda, como la vez pasada, en licuadoras, en refrigeradores, a la gente, y está padrísimo, pero lo que necesitan son techos y ayuda para reconstruir las casas, no una licuadora. Y los negocios, Donatiu, pero entonces, ¿en qué parte del presupuesto, Donatiu, está destinado para el dos mil veinticuatro, dinero para Acapulco? Todo se ubicó y se reclasificó al ramo veintitrés, una vez que desapareció el fideicomiso como tal, como fideicomiso, se se llevó al ramo veintitrés, al al famosísimo ramo veintitrés, entonces lo que pedían, como se menciona, es una, hacer una etiqueta especial para los recursos de este desastre en particular, que que causó una catástrofe, sin lugar a dudas, pudo prevenirse en tiempo por la velocidad en que cambió las fuerzas de los vientos. Entonces, recordemos que el fonden, un fideicomiso, como figura jurídica, como instrumento, fue lo que se eliminó en años anteriores, pero los recursos permanecen al ramo veintitrés, entonces, ubicando el ramo veintitrés, nosotros podemos fácilmente encontrar la cantidad de recursos que que se han explicado, permanecen ahí, que se utilizarán también, aparte de las líneas adicionales, a a a para atender este desastre. También es importante mencionar que se se ha hablado de ampliar la la línea o el total de sesenta y un mil millones a cien mil millones, atendiendo principalmente a los poblados más pobres y reconstruyendo de ahí en adelante. Pero 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 de dónde de dónde esos sesenta mil o cien mil este Víctor Valdivia para el año que entra, ¿de dónde? Ya está el presupuesto asesinado. Mira, hay un excedente petrolero que la vez pasada que compartimos pantalla tonativo, explicó de manera perfecta, de un quince por ciento, y ese excedente petrolero se podría tomar. Aquí el problema es que en el ramo veintitrés, cuando lo empezamos a comentar, hay que recordar que no solo es para Guerrero, esa también es la gran diferencia. El ramo veintitrés del presupuesto federal se contempla para todos los más estados, y se asigna dos punto ocho del programa de sector público. Estamos hablando más de doscientos cintas y un mil millones, pero entienden que de esta parte sale para todos el país, no solo para Guerrero. ¿Ok? Primer punto, hay que entender esa parte. Segundo, este ramo veintitrés, muchas veces se utilizaba antes para pedir para que los municipios pedían para lo que era alumbrado, ambulancias, y demás. Ahora aquí se está metiendo presupuesto de rescate, pero hay un pequeño problema. ¿Por qué también estamos peleando? Porque cuando estaba el fideicomiso, que a mucha gente no le gustaba, no sé si por ignorancia o por seguir el juego al presidente, pero los fideicomisos, al menos el Fondem original, y les recuerdo que tiene más de tres mil, más de trescientos mil. ¿Pero qué fue lo que pasa? Ese dinero se toma, se le va gastando en gasto público, en apoyos y demás, tenemos ciertas dudas todavía de qué quedó, y lo que queda es parte de la línea presupuestal, más no queda lo que realmente estaba en el Fondem, porque el Fondem, cada grosexenio, cada año se iba incrementando. ¿Por qué? Porque precisamente en México no sabíamos cuándo íbamos a subir ese tipo de embates, ni huracanes, ni sismos. ¿Tiene razón Tonatiuh? Efectivamente, el ciclón, el tornado que tuvimos fue muy rápido, en menos de veinticuatro horas ya estaba convertido en huracán, y los únicos que dijeron, viene un huracán muy grande, veinticuatro horas antes fue en Estados Unidos. Acá en México nadie les hizo caso, pese a que durante años hubo mucha comunicación entre la Comisión Nacional de Aguas y el Centro de Huracanes de Miami. Efectivamente, aún así, coincido con él, veinticuatro horas era muy poco tiempo. El presidente lo dijo, me quedé tentado en decir la alarma, pero ya no hice más, lo entiendo, era muy poco tiempo, y en veinticuatro horas nadie podía asegurar casas, ni podían salir corriendo. Ok, esperemos que las familias de los muertos lo entiendan, pero también hay una realidad, necesita Guerrero más fondos, estos sesenta mil que están ahí no van a alcanzar, que ya está presupuestado, se necesitaba más, y también viene la otra, si tuvimos otra catástrofe en los próximos meses, vamos a tener un problema mayor, y recordemos que estuvimos muy acerca, porque también hubo tormentas, el esquizmo, gracias a Dios, gracias a Dios, no se hizo un huracán, no son mayores, nada más el lluvio, qué bueno, pero es el problema que tenemos, y es el problema cuando se destruyen estos fideicomisos, que era para tener dinero permanente para cuando ocurriera un desastre, que ninguna avisa, porque igual como pudo haber sido un huracán, pudo haber sido un terremoto a la Ciudad de México, pudo haber sido un volcán, o cualquier otro desastre natural, es normal que pase. Hay todavía, Víctor, este, hace un mes que pegó Lidia en Colima, y no hay apoyos para los habitantes, pegó Norma en Baja California, y tampoco hay apoyo para los habitantes, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con con Tonatiuh, para para conocer esta situación en torno a hay o no hay dinero para Acapulco, centro turístico, que le da empleo a decenas de miles de familias. Regresamos. Los señores legisladores de Morena, del PT, votaron a favor de Guerrero. Los señores legisladores... Los diputados concluyeron la discusión del presupuesto dos mil veinticuatro, las descalificaciones, acusaciones, e incluso insinuaciones estuvieron a la orden del día. Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo... Morena. Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos, que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Es la diputada Selene Ávila, dejará el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados tras la votación del presupuesto, al no asignarse recursos para reconstruirlo. En entrevista con Meganoticias señala que deberá esperar hasta el martes próximo y explicar por qué se va, pero ella dice que no asignaron recursos para Acapulco y por eso se va. Me gritaron traidora, me recordaron a mi madre de recién muerta, y de todos modos la pregunta es si te quedas, es a qué te quedas, a que te humillen, a que a que tu trabajo no sirva, porque sigo en Morena, pues porque antes te pueden correr y tú puedes decirme voy, pero hay que completar un trámite administrativo, que es lo que tengo que hacer, antes de las instancias correspondientes, y eso no se hace mañana, porque todos incluido Nacho Mier, ahorita está haciendo campaña en Puebla, entonces tengo que esperar la otra semana para firmar mi cartita, y ver qué hago, si me quedo como independiente, me sumo a otra bancada. Donatiu Martínez, una diputada de Morena, diciendo que la bancada de Morena traicionó a Acapulco porque no le dieron recursos. Sí, una diputada hebradista lo comentó, una diputada del total de la bancada, en realidad el proyecto avanzó gracias a que se tuvieron los votos necesarios, y en ese sentido Morena nuevamente con la fuerza que le ha dado el voto popular a través de la democracia ha logrado pasar el presupuesto de egresos de la Federación veinte veinticuatro, tal cual prácticamente, como se presentó el proyecto del presupuesto. En ese sentido, bueno, la diputada puede no estar de acuerdo con la situación que se aprobó, sin embargo, pues los datos son claros, y si quiere salirse de la bancada, tiene todo el derecho también a ser independiente o a ser parte de otro grupo político que pues que comulgue con su forma de ver las cosas. Aquí no está claro, Víctor Valdivia, si hay o no hay dinero para Acapulco, hay sesenta mil, falta mucho más, ese dinero es para todos los estados que sufran algún tipo de siniestro, pero eso sí, dejaron ciento veinte mil millones de pesos intactos para el Tren Maya, que dicen, porque no hay información oficial fidedigna, que ya va en quinientos mil millones de pesos, un tren turístico en la península de Yucatán. Sí, es correcto, porque automáticamente todos los gastos que tienen que ver con el Tren Maya, con el AIFA, con los bancos, con toda esta militares de la economía de la ciudad mexicana, se pone automática en resguardo y no podemos auditar, no podemos evaluar, no podemos saber nada, pero es para que te des una idea, mira, te voy a poner así de fácil, ¿por qué tanta gente estamos enojados? El presupuesto asignado a militares, o sea, Sedena, se habrá disparado dos mil veinticuatro a setecientos cincuenta mil millones de pesos, representa más del doscientos veinte por ciento con respecto al dos mil dieciocho, ¿ok? Por su parte, los fideicomisos manejados por los militares, nota, estos fideicomisos no han sido tocados, tal vez porque los militares no están en contra del presidente, o el presidente no siente que estén en su contra, porque es algo más de sentimiento que de razonamiento. Habrán amasado para el dos mil veinticuatro más de noventa y cinco mil millones de pesos, lo que significa una multiplicación por treinta y veces comparada con el dos mil dieciocho, estamos de acuerdo, y todos estos son los que están llevando a cabo aeropuertos, líneas aéreas, ferrocarriles, aduanas, sucursales bancarias, desarrollos turísticos, hoteles, combustibles, puertos, tren maya, y lo que se me esté olvidando. Y todo esto no puede ser auditado, no puede ser revisado, porque estamos por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, una opacidad total, ¿qué esté pasando con el sendero? Nada. ¿Yo confío en esas instrucciones militares? Por supuesto. ¿Confío en instalaciones políticas? No. Y no confío a los que los militares los pongan a hacer un tren, que ya costó trescientos veces más, que aparte, es con el costo que se anunció que van a costar los boletos, significa que lo vamos a tener que estar subsidiando del presupuesto toda su vida, y que ese tren jamás va a tener una ganancia, ni va a desarrollar nada. Aunque la salga, el cliente salga muy contenta aplaudir porque tiene un tren maya. Entonces, son los problemas. Ahora, aquí también por eso la diputada estaba enojada, y no es porque sea obradorí, no es porque no esté que esté con Ebrard. Pensar que una persona puede estar a favor o en contra, querer mezclar todo el sentido económico con la política es un error. Si le hubieran dado a la señora simplemente una partida de cien millones, le callan la boca a todos, aunque fuera una parte pequeña. Pero no lo hicieron, porque este presupuesto, y hay que decirlo, es electorero. Es un presupuesto para las elecciones del año que entra, y es un presupuesto diseñado para gastar, para conseguir votos. Por eso tiene este incremento en gasto social, por eso tiene estos incrementos en estos otros elementos tan opacos, por eso tenemos este golpe al INE, por eso tenemos estos elementos. No, no están apoyando a Guerrero. Acapulco se lo están pasando por el arco del triunfo, y no solo me lo quería decir, es que es una diputada de Ebrard, ok, entonces resulta ser que para que un diputado pueda expresarse, tiene que estar en contra del presidente. No más pregunto. Y otra cosa, sí, fue una cuestión de política del pueblo, de la población, qué padre, qué bonito, pero también aquí lo que estamos viendo son facciones políticas que están actuando en base a intereses partidistas, particulares, que no tienen que ver nada con la intención de la gente. ¿Por qué? Lo voy a poner claro, muy rápido. ¿Por qué carajos tenemos ahorita a los militares haciendo el Tren Maya? ¿Por qué tenemos a los militares checando lo de los bancos del bienestar? ¿Por qué los tenemos en toda esa parte? En vez de que estuvieran en Guerrero de manera inmediata, repito, fueron veinticuatro horas, ok, no puedo sacar a nadie, pero entre ellos Sedena y Marina van a tardar más de veinticuatro horas en actuar, y no es que yo quiera, y aparte aquí, que quede claro, no estoy defendiendo para nada, me crean, que voy en contra de que la población haya atacado, haya robado, las grandes almacenes, no va por ahí. Entiendo, llegó un huracán, destruyó todo, y si la gente necesitaba leche y comida, a las tiendas, lo entiendo. Tanto es así que tenemos una imagen muy dramática de una mujer policía amamantando a un bebé que llevaba dos días sin comer. Del milagro, ese bebé no murió. Pero, la pregunta es ¿por qué los militares que están en el Tren Maya no podían ir? No lo estamos más, ahí en Acapulco, no defendiendo las tiendas, defendiendo la casa habitación de la población que también fue afectada. Porque tenemos que recordar que también hubo gente que estaban a robar a las casas. Sí, porque. Y ustedes lo tienen reportado. Porque, porque, Tonatiuh, ¿cómo entender eso? En el presupuesto dos mil veinticuatro, no le tocan un solo centavo al Tren Maya. El Tren Maya le urge, le urge al presidente entregarlo en diciembre, pero la urgencia era Acapulco. ¿Por qué no canalizar esos recursos? Bueno, el Tren Maya fue planteado como una obra para impulsar el desarrollo económico de la zona sur del país. Es una urgencia de todos los mexicanos. Es una, bueno, desde mi punto de vista, es una urgencia que debería de ser de todos los mexicanos, todos aquellos que tengan conciencia histórica del abandono del sur. En ese sentido, el presupuesto se planteó desde el proyecto que se presentó a la Cámara de Diputados. Nuevamente, sí hay presupuesto para Acapulco. Algunos podrán decir, bueno, hizo falta, va a hacer falta más. Eso está por verse. Y sin duda están fluyendo recursos. Ahora, conforme a lo que se comenta, también es importante decir que no fueron veinticuatro horas antes. Fueron diez horas y media, más o menos, Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos gira la advertencia para la catástrofe. Es un tiempo distinto. Estamos hablando de catorce horas de diferencia. Sí, digamos que eso sí era inevitable, Donatiu. Bueno, ya pasó, el gobierno, pues, el mundo entero se sorprendió por eso, pero han pasado diecisiete días. Sí. Y no han recogido ni siquiera la basura. Vamos a regresar después de dos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a terminar este debate. Gracias, Donatiu. Gracias, Víctor. Vamos en este último espacio del debate. Víctor Valdivia, dice, Donatiu, que urge la construcción del Tren Maya en la península. ¿Cómo lo ves? Mira, ahorita lo escuchaba, si efectivamente va a tener un fuerte impacto en el sur del país y efectivamente el sur ha sido relegado históricamente, esa parte no lo niego. Al contrario, tiene toda la razón, pero también le recuerdo que Guerrero también está en el sur de México. O sea, Guerrero también ha sido un estado que pertenece al sureste y que también ha sido abandonado históricamente y que depende económicamente en un 70, 80 por ciento de la generación de Acapulco, por ejemplo, que es el máximo punto turístico. Y nada más para que quede claro, esta es la página de la ONU, el histórico del huracán Notis, es de Naciones Unidas, y aquí perfectamente pueden ver todo el historial y efectivamente, se declaró 24 horas antes, se detectó por el incremento que se tenía, y se hablaba y se alertó, si tuvieron 24 horas. Ok, muy poco tiempo, ya lo pasado ha pasado. Pero aquí es el problema, y repito, el gobierno no está interesando a la población y la sociedad. ¿Cuántas horas lleva esto así? ¿Cuántos días llevan así? Lo apoyo que llega a ser es ridículo, tenemos que entender algo, fue un huracán nivel 5, es el más alto que hay en toda la categoría, era un monstruo, un monstruo, y gracias a Dios, nada más duró dos horas, eso dura más como otros huracanes como Birma, y lo hacen pedazos. También, vayamos al pasado histórico, adelante, me encanta esa parte, cuando fue, cuando golpeó, en la época de Cedillo, que fue Paulina, Cedillo se mudó para allá, movió a todo el gabinete, y hasta no levantar Acapulco no se regresó, y es en el local Paulina que se crea precisamente el fideicomiso para tener fondos para este tipo de desastres. ¿Por qué? Porque sabíamos, y otra vez, está en la página de Naciones Unidas, está en la página del Centro Meteorológico que alertan sobre todos estos eventos que cada vez van a estar incrementándose más por cuestiones del cambio climático. Desde esa época del fin de los principios del noviembre, finales de los noventa, sabíamos que esto sí va a estar creciendo, por eso se creó un fideicomiso que iba a tener fondos revolventes, que se iba a tomar cada año, iba a crecer, para tener fondos más allá de lo que pudiera haber en un presupuesto, bajo el supuesto de que pudiera ocurrir dos o tres catástrofes al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado? Le recuerdo que con Peña Nieto, cuando iban volando, no me acuerdo dónde, acabábamos de tener un fuerte terremoto que golpeó a Oaxaca en el diecisiete, y después nos golpeaba la Ciudad de México, y que Peña Nieto tiene que regresar en el avión, por eso había un avión presidencial, para cuando había un desastre, el presidente pudiera regresarse, y no tener que esperar tres horas a que llegue a su destino, en lo que se toma la foto. Entonces, estos son los problemas que estamos teniendo, y es parte del algo que se va a estar repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Efectivamente, hubo una diputada que estaba muy molesta porque el chiste no es decir, ahí están los fondos, qué padre, sesenta mil millones, no va a alcanzar, porque de acuerdo con el datos oficiales del estado, son más de dos mil millones de dólares, los daños que hay, y no estoy hablando de los hoteles de cinco estrellas, esos tienen sus seguros. Estamos hablando de clase media, de habitaciones, de casas, son más de mil doscientas casas en Acapulco que no tienen techo. Así de sencillo. Llevan desde que inició el huracán para acá, al menos de la cuenta que yo tengo del treinta y uno de octubre para acá, durmiendo sin techo, y les van a llevar licuadoras. Tenemos soldados que están ahorita cuidando bancos, que están trabajando de banqueros, que están haciendo trenes, que están haciendo aeropuertos, que están trabajando muchísimo. Y ahorita que hacían falta esos mismos soldados que llegaran a levantar escombros, a barrer todos esos daños, ayudar a la población, a cuidar a la sociedad, a cuidar las casas de la gente normal. No me interesa el hotel cinco estrellas, no me interesa el súper, no me interesa la gran bodega, estoy hablando de la clase media, estoy hablando de la clase baja, estoy hablando de la gente que trabaja en esos hoteles, en esos bares, en lo que tú quieras. Eran los que necesitaban ayuda. Sí. Tenemos ahorita, de acuerdo con los mismos censos que levantó la gente de gobierno, más de ciento veinte hospitales y clínicas de Acapulco completamente dañados. Ciento veinte clínicas y hospitales, no hemos contado escuelas. Sí. Y toda la gente que está y de toda la gente que está enferma, dijo el presidente, qué bueno que tenemos, nos fue leve, son cuarenta muertos, gracias a Dios, qué bueno que no llegamos a más de cincuenta. Espero que cuando termine de levantar esos escombros, no siga creciendo el número. El estimado que el estimado que das es dos mil millones o veinte mil millones, Víctor. Veinte mil, dos billones de dólares. O sea, veinte mil millones de pesos. O sea, no va a alcanzar. Mira, dos billones de dólares. Sí. Bueno, ahí las cuentas, creo que Alberto ya se dio cuenta de que sí alcanzaría, justo porque el presupuesto es tres veces a lo que acaba de decir. Vale. Víctor. Y una pregunta. Yo quisiera resaltar la tarea del del ejército y la fuerza aérea que eh junto con la Guardia Nacional activaron por supuesto el plan de N tres en su fase de auxilio a la población y y atendieron inmediatamente eh a los a los datificados y a todas las personas que estuvieron eh eh y sufrieron daños también en viviendas. No es cierto que el ejército eh no esté presente, no es cierto que el ejército y la Guardia Nacional no sean parte de de del cuidado de la población. Tenemos eh un un ejército afortunadamente que está cumpliendo su tarea en en Acapulco, en Guerrero, en Coyuca, de Benítez, entonces, eh la rapidez con la que eh reaccionaron es es innegable. Eh eh alguien podría pensar y argumentar que eh la gente tentó, tendremos que volcarnos e ir allá. Sí. Pero bueno, esto tiene que ser de manera organizada, ¿No? Y el plan de N tres para eso está. Entonces funcionó, se activó, y de acuerdo con los presupuestos y los datos que está dando Víctor, pues estamos sobrados. Ese eh pero pues están sobrados, pero luz sesenta por ciento, este agua potable, no hay Víctor, adelante. No estamos sobrados, vamos a quedar muy justos, y Dios quiera, no pase nada más el próximo año, porque todo ese presupuesto es para el próximo año, no estamos sobrados, y donde ocurre un terremoto, otro huracán, y no naciones, tenemos problemas, eso es por lo que estaba pidiendo una partida especial para Acapulco, porque siempre tenemos el problema de que en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Número dos, te aviso tonativo, entiendo que la plaza Moreña, qué bueno, entiendo tu camiseta partidista, la respeto y la admiro, porque hay que tener mucho hígado para apoyar a este presidente, pero tardaron cuarenta y ocho horas en entrar, y Acapulco estuvo sin luz, más de cuarenta y dos horas, sin electricidad, con saqueos, y con todo, y podemos ver los noticieros como exactamente tardan cuarenta y ocho horas en entrar la policía, la Guardia Nacional, y empezar a calmar la situación, y no tuvo un impacto inmediato. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando estaba con el Fonden de manera original, al momento que se sentía el daño, no teníamos que esperar a que Presidencia activara el sistema de alerta para que entrara automáticamente el DN3A, para que entraran todos los elementos. Ah, por cierto, este estimado que te acabo de presentar es al treinta y uno de octubre, no está actualizado, todavía falta todos los daños que salieron del treinta y uno de octubre para acá, ¿vale? Todavía no está contabilizado todo lo que era la parte del puerto, no estaba contabilizado toda la parte de la marina, y todavía había muchas casas que faltaban por revisar. Son datos oficiales, e inclusive aquí lo puedes ver, que tenemos todos estos datos. Es que no, es que nada más hay que hacer una multiplicación, dos mil trescientos millones de dólares, lo que tú estás diciendo son cuarenta y tres mil millones de pesos. A Morena. A ver, una pregunta, ¿en serio te sientes orgulloso de defender a Morena? ¿en serio te sientes orgulloso de defender a presidente? Del proyecto de nación, del proyecto de nación, sacamos alrededor de cinco millones de personas de la pobreza, lo que ningún gobierno ha podido hacer neoliberal, yo entiendo que pienses que el hecho de que Cedillo haya ido y se haya asentado ahí, te recuerdo, el Fobapro es de Cedillo, ese Fobapro que estamos pagando actualmente es de Cedillo, a Plaginas de Cedillo, a Plaginas de Cedillo. ¿Por qué no le explicas a la gente qué hubiera pasado y planean los bancos? No es este. ¿Por qué no le explicas a la gente qué hubiera pasado si truenan los bancos en esa época? ¿Por qué no le explicas al público qué hubiera pasado con México sin bancos? ¿Por qué no le explicas al mundo cuántas veces el mundo le preguntase a Dios qué hacemos con crisis bancaria? ¿Por qué no le preguntas, por qué no le dices al público qué pasó después de la crisis dos mil ocho con el sistema de la financiación norteamericano y cómo tomaron elementos positivos y negativos del Fobapro para poder sacar la bronca de los bancos? ¿O nunca le dices too big to fault? Si quieres te paso el libro. ¿Por qué no le explicas a la gente todo este daño que hubiera pasado? ¿Por qué no le explicamos al público qué hubiera pasado sin el Fobapro? Pregunta. Segunda. ¿Por qué no le explicamos al público? ¿Por qué no le explicamos al público? Nosotros se permitiera la reprivatización de de los bancos en los noventas iniciado con con Salinas. Se les dieron los bancos, se les vendieron los bancos, quebraron los bancos, y luego tuvimos que poner dinero de nosotros para salvar esos bancos quebrados porque nos acaban de comprar regalados. analizaron los bancos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, momento, momento. Ya. ¿Por qué no le explicas que hubiera pasado sin ellos? Sí. ¿Por qué no explicamos que sin bancos prácticamente hubiéramos llegado a un caos total? Por ejemplo, Tonatiuh, Tonatiuh, ¿por qué? ¿Por qué el Banco de México está sosteniendo la tasa de interés de once punto veinticinco que favorece al sector financiero, favorece a los grandes capitales, beneficia a la banca? ¿Por qué? Bueno, aquí entramos en un tema muy interesante. La junta de gobierno son cinco personas, la mayoría propuestas por el presidente actual. Ahora, el argumento que se quiere presentar es que el presidente seguramente está controlando a la junta de gobierno. Cuando la junta de gobierno es autónoma, una de las cosas que más celebran los neoliberales y las personas más apegadas al mercado es que la junta de gobierno del Banco de México y el Banco de Gobierno no tiene autonomía. Entonces, la autonomía del Banco de México le permite tener la tasa en once punto veinticinco por ciento. Su última decisión fue de mantenerla desde mi punto de vista. La tasa debió de haber bajado desde hace varias decisiones. Pero no baja. Porque no la hay. Es lo mismo que el Banco de México. Ajá. La autonomía por la autonomía por la presión inflacionaria y por las presiones internacionales que tenemos al tipo de cambio. Porque esa también sería la. Así es, la 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 gente yo creo que de más de corte más neoliberal está de acuerdo con la autonomía del Banco de México y que ejerce esa autonomía. Entonces debe deberían de estar de respetar la la decisión que hasta este momento. Pero 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 es una es una medida neoliberal mantener la tasa de interés de un once veinticinco Víctor. No, no, no. Es una. Los directos que estamos teniendo el hecho de que la gente le digan toma tu dinero ve al banco y sácalo. Perdona, pero eso lo propuso Milton Friedman. Es la medida más neoliberal que puede haber en el mundo. Cuando la cuatro y seis hay malditos neoliberales, perdona, pero al momento que están tomando este subsidio directo para poder apoyar a la gente que tiene una pésima pensión de basura que no sirve para nada. La cual puedo contar contigo y lo he estado contigo de acuerdo. Cuando hemos hablado del sistema de pensiones es una porquería. Ya ahí sí coincido contigo. Y si no fuera por ese subsidio. También es de Cedillo. También es de Cedillo. Estaría. Pero aquí es lo que estamos hablando. No estoy hablando que sea de Cedillo. Lo que me refiero es que es una medida neoliberal. O sea, por favor. Estamos cerrando esos elementos. Pero tenemos aquí un discurso político que cualquier cosa. Malvados neoliberales, malvados neoliberales. Simplemente tenemos el ridículo que hace el presidente hoy en la mañana diciendo la facultad de economía no criticó suficiente el neoliberalismo. Por amor de Dios. Perdona, pero es conocer toda la trayectoria de la universidad y no entender lo que se hizo en la facultad. Y que no me digan que nunca criticamos buena parte de este modelo neoliberal porque mucho del discurso nace en la facultad. Pero el presidente como no le gusta lo melí que tengamos de rector. Ah, no, es que no se explicó. Ya no se equipara como si fuéramos los del ITAM o si fuéramos de otra escuela. Pero es estúpido. Y tanto es así que tú te presentas como profesor de la facultad y te hace un discurso populista de morena. Entonces, ¿dónde queda la comunión de este gobierno? Yo lo digo que estamos hablando. Me dices, no, saca la multiplicación, si te alcanza. Claro que alcanza. Pero yo te pregunto, ¿y qué va a pasar si tenemos otro huracán o un terremoto? ¿Qué pasa si tenemos otro desastre? ¿Qué pasa si tenemos un deslave? Por eso está pidiendo una partida especial para Guerrero, para no estar teniendo este problema. No es una cuestión de politiquería. Lo convierten en politiquería cuando empiezan a decir, no, es que el diputado que argumentó está a favor de Marcelo Ebrard. Eso es un problema interno de morena. Entonces resulta ser que a los niños de morena, si no les dan su hueso, pueden volverse contras y entonces ya son por los pecadores. Es la parte absurda que tenemos del gobierno. Y decir, logramos... Ahí es justo, ese es el detalle y creo que ahí podría, podría cerrar esta parte. Es congruencia. Uno tiene congruencia con sus ideales o no los tiene. Y en ese sentido, el analizar y el entender, el entender que... Yo te digo un momento para que te expresas. Creo que debes de darme a mí también un momento para que me exprese. El hecho de que hayamos sacado a millones de personas de la pobreza, el hecho de que tengamos ahora sí soberanía energética, sobre todo cuando valió la pena que fue en la pandemia, al reducir el efecto de los precios energéticos sobre la inflación en su conjunto, el hecho de incrementar el salario mínimo para tener efectos sobre los ingresos reales de la población, el hecho de fortalecer a petróleos mexicanos, el principal sector del país, el que la renta, o sea, la renta petrolera, de la renta petrolera se ha educado la población, hemos creado viviendas, hemos financiado el sector salud, eso es simplemente congruencia y no es un teque blanco, es analizando nada más un punto rápido, siete de cada diez proyectos de parques industriales están frenados porque no tenemos suficiente generación de electricidad, no estamos aprovechando el new shorting por la falta de generación de energía eléctrica, el sistema de salud. Claro que lo estamos aprovechando. No estamos aprovechando nada. Tenemos los niveles de inversión extranjera directa, el peso en lugar de presencia, presencia, presencia. O sea, todos los indicadores están de la mano, van, van, están respaldando las calificadoras, respaldan al gobierno, la población respalda al gobierno, quien no respalda al gobierno. Víctor, Valivia, nos tenemos que ir, está muy bueno el debate, este, a ver si coincidimos la próxima semana para seguir con este tema, para seguir con este tema, porque sí está muy interesante y pues atañe a todos los mexicanos. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Tonatiuh Martínez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Víctor Valdivia, lo mismo. Gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en dos minutos. Gracias a los dos.